¡Aaah! ¡Aaah! Hoy estuvimos con los amigos de la Brigada Sibarita comiendo en Bruno y fue una experiencia maravillosa. ¿Quieres verla? Espectacular. De principio a fin, me encantó el sitio. Si conoces a Tulio, súper rico. Me encantó, la comida deliciosa. A ti, Tulio, espectacular. Una experiencia maravillosa, la compañía, la comida. Espectacular. Tulio, miles de gracias y miles de gracias a los compañeros que estuvieron con nosotros porque fue una experiencia inolvidable. Salud, brindis, chin chin. No, pero no es falta el video. ¡Aaah! Ya saben lo que siempre digo, los amigos que hacen la buena gastronomía son para toda la vida. Muchas gracias por su confianza. ¿Quieres que comamos juntos la próxima semana? Mira abajo, ahí te dejo las indicaciones.